El sueño va sobre el tiempo flotando como un verero, flotando como un verero Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño En el corazón del sueño El tiempo va sobre el sueño Un día hasta los cabellos, un día hasta los cabellos Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo Oscuras flores de duelo El sueño va sobre el tiempo flotando como un verero, flotando como un verero Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño En el corazón del sueño Sobre la misma columna Ya abrazao sueño y tiempo, ya abrazao sueño y tiempo Cruzaje mío del niño, la lengua rota del viejo La lengua rota del viejo El sueño va sobre el tiempo Flotando como un verero, flotando como un verero Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño En el corazón del sueño Y si el sueño fue el muro Ya en la llanura del tiempo Ya en la llanura del tiempo El tiempo lo hace creer Que nace en aquel momento Que nace en aquel momento El sueño va sobre el tiempo Flotando como un verero Flotando como un verero Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño En el corazón del sueño El sueño va sobre el tiempo Gracias por ver el video